Bienvenidos a la misión del día de hoy, que es cuál es la importancia de la biodiversidad. Así que para arrancar esta misión e iniciar con las preguntas, necesitamos tener información. Por eso vamos a compartirles una cápsula informativa que nos va a dar toda la información y todos los datos necesarios para contestar correctamente los siguientes cuestionarios. Adelante con la primera cápsula informativa. Imagina que te encuentras en lo más alto de una montaña y puedes casi casi tocar las nubes cercanas a ti y te preguntas ¿cuántas y qué especies vivirán ahí? ¿Y si decidieras bajar, qué vegetación encontrarías? Pues la vida es increíblemente sorprendente y a toda la variedad de formas en las que la vida se encuentra en el planeta, se refiere a la biodiversidad. Para cubrir nuestras necesidades, hemos hecho uso de los ecosistemas a través de los recursos naturales, pero estos no son iguales entre sí. Algunos como el petróleo y el carbón y todas las reservas de minerales son no renovables, es decir, que hay una cantidad determinada que se agotará irremediablemente. Mientras que los recursos renovables son aquellos que pueden volver a generarse como la energía solar, el viento, las mareas, entre otros. Todo esto genera bienestar en las poblaciones y las funciones que llevan a cabo los ecosistemas se conocen como servicios ambientales. Y estos están agrupados en cuatro categorías. Servicios de suministro. Son los productos que se obtienen directamente de los ecosistemas, como agua, madera, combustibles, alimentos, entre otros. Servicios de regulación. Son los beneficios que se obtienen de los procesos de los ecosistemas, por ejemplo, el ciclo del agua, la estabilidad del clima y la polinización. Servicios culturales. Son aquellos privilegios no tangibles, como la belleza del paisaje, los espacios de recreación, entre otros. Y los servicios de soporte. Son los procesos necesarios para la producción de todos los demás servicios, por ejemplo, la formación del suelo o el ciclo de nutrientes. Para poder contar con cada uno de estos servicios, es importante la conservación ecológica de la biodiversidad de los ecosistemas. Por ejemplo, la polinización funciona como servicio cultural y de soporte al favorecer la existencia de muchas plantas con flores, para embellecer el paisaje. Y que son una pieza clave en el ciclo de los nutrientes. Así que vamos a arrancar de una vez con las preguntas. Van a ver en su dispositivo una serie de opciones de respuesta con diferentes colores. Ustedes tienen que seleccionar el color que consideren es la respuesta correcta. También de un lado van a ver un cronómetro, que es el tiempo que tenemos para contestar. Entre más rápido se conteste, más puntos vamos a hacer. Así que adelante con las preguntas. Y vamos con las preguntas de falso y verdadero. Que dice así, a la variedad de formas en que la vida se encuentra en este planeta, se le conoce como biodiversidad. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Recuerden, toda la información la vimos en la cápsula informativa. Y mucha, también ustedes ya la saben, porque son alumnos muy inteligentes. Y vamos a ver que la respuesta correcta a esta pregunta es verdadero. Es el color azul. Y 60% de los participantes la tuvieron correcta. Eso es muy bueno, quiere decir que ponen mucha atención y son muy inteligentes. Vamos a la que sigue. Bueno, más bien vamos a ver esto, que es una tabla de posiciones. Un marcador, donde vemos los primeros 5 lugares. Todos la atinaron, todos la tuvieron buena. Que depende que alguien tenga más puntos o menos puntos del tiempo que tardaron en contestar. Entonces, ya más o menos vimos la mecánica. Vámonos rápido para que se ponga muy interesante. Y dice así, segunda pregunta. ¿Se clasifican en renovables y no renovables? Reservas, ecosistemas, recursos naturales o especies. ¿Renovables y no renovables? ¿Qué son? Las reservas, los ecosistemas, los recursos naturales o las especies. La respuesta correcta es recursos naturales. Vemos como la mayoría la tiene bien. Eso es muy bueno. Y cómo se mueve esa tabla de posiciones. Siguiente pregunta. ¿Son los recursos que hay en una cantidad determinada y agotada? Y se agotarán irremediablemente los recursos renovables, no renovables, inagotables o ninguna de las anteriores. Hay una palabra clave. Se agotarán irremediablemente. ¿Qué son? Son los recursos no renovables. Es un ejemplo de recurso renovable, el petróleo, el carbón, la energía solar o todas las anteriores. Ejemplo de recurso renovable. La respuesta correcta es energía solar. ¡Qué bárbaros! Casi todos están acertando bien todas las preguntas. A ver, vamos con una de falso y verdadero. ¿Se llaman servicios meteorológicos a las funciones que llevan a cabo los ecosistemas? ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿Por qué me encantan las preguntas de falso y verdadero? Porque a mi punto de vista son las más difíciles. Te hacen dudar. Muchas son muy similares. Entonces, eso me gusta porque te hace pensar. Y también cuando nos equivocamos, también ahí hay aprendizaje. La respuesta correcta es falso. Se llaman servicios ambientales. Siguiente pregunta. ¿Este tipo de servicios se refiere a los productos que se obtienen directamente de los ecosistemas, como el agua o los alimentos, servicios de regulación, servicios culturales, servicios de suministro o servicios de soporte? La respuesta correcta es servicios de suministros. A ver, ahora vamos con una de falso y verdadero porque ustedes están atinando a todas. Y dice así. ¿Los servicios ambientales están agrupados en cuatro categorías? ¿Esto es verdadero o es falso? Recuerden, toda esta información la vimos en la cápsula informativa. Y la respuesta correcta es azul, es verdadero. Estos servicios se refieren a los beneficios que se obtienen de los procesos de los ecosistemas. Por ejemplo, el ciclo del agua o polinización, servicios de regulación, servicios culturales, servicios de suministro o servicios de soporte. Recuerden que vimos cada uno de estos servicios y a qué se refiere. La respuesta correcta, servicios de regulación. Muy bien, todos están, la mayoría están acertando y vemos la tabla de posiciones, está muy, muy reñido. Vamos con la siguiente pregunta de falso y verdadero. Dice así. ¿La polinización funciona como un servicio cultural y de soporte verdadero o falso? Es increíble la rapidez con la que contestan. Prácticamente contestan antes de que se acabe el tiempo. La respuesta correcta, la respuesta correcta es verdadero. A eso me gustó, ¿bien? ¿Ven cómo estas son las que nos hacen más dudar? ¿Qué creen? Llegamos a la última pregunta del primer nivel. Pongan mucha, mucha atención porque esta pregunta es la última del primer nivel y con esta pasamos a la segunda. Es una pregunta de falso y verdadero y dice así. ¿Los servicios de soporte son aquellos privilegios no tangibles como la belleza del paisaje y los espacios de recreación? ¿Qué dicen ustedes? Pensé que esta pregunta era de doble punto. Ya les iba a decir pregunta de doble punto. Me tenía la idea. Pero bueno, muy bien. Vamos a terminar este primer nivel con una respuesta falsa. En realidad son servicios culturales y la mayoría lo acertó. Muy bien, pues vamos a ver cómo está esta tabla de posiciones hasta el primer nivel. ¿Cómo está quedando Alejandro? Pues no bajas de ahí. Muy bien. Bien, estás haciendo muchos puntos, Natalie, Darío, Pame, Isaac y atrás venimos todos. Pero se está poniendo bueno, se está poniendo muy interesante. Vamos al segundo nivel. Para pasar al segundo nivel necesitamos pues la cápsula informativa. Pongan mucha atención porque esta es la última cápsula informativa. Nos sirve para contestar las preguntas del segundo nivel, pero también nos sirve para contestar las preguntas del tercer nivel. Así que adelante con la segunda cápsula informativa. La ética es una disciplina que estudia la capacidad del ser humano para poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando la relacionamos con la biodiversidad, lo que hacemos es juzgar si el ser humano está creando daños o beneficios para el resto de las especies. En 1987, la ONU generó un modelo de crecimiento que considera la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, denominado desarrollo sustentable, con la finalidad de no permitir que los recursos naturales se agoten ni se deterioren. Para lograr esto, es necesario poner en práctica estrategias como la protección y conservación de los ecosistemas naturales mediante la creación de áreas, reservas naturales y parques protegidos donde se salvaguardan muchas especies, uso sustentable y equitativo de los recursos naturales, mejorar el manejo de los ecosistemas y las condiciones de vida de la población, aplicación de tecnologías amigables con el ambiente, sustituir los mecanismos actuales de producción por métodos que reduzcan el impacto negativo en el ambiente, restauración ecológica, trabajar en la recuperación de las condiciones originales de los ecosistemas deteriorados o modificados, y la reducción de la emisión de contaminantes, lo cual es posible conseguir si se sigue la regla de las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar los productos que consumimos a diario. En México, es particularmente preocupante la pérdida de especies y de ecosistemas, precisamente por ser un país cuya cultura e historia dependen de la megadiversidad, la cual se presenta en su gastronomía, lengua, costumbres y tradiciones. Así que seamos ciudadanos responsables y cuidemos al planeta. Vámonos ya directo a la pregunta, y dice así. Estudia la capacidad del ser humano entre discernir el bien y el mal, la filosofía, la historia, la ética o la biología. La respuesta correcta. La respuesta correcta es, es la ética. Muy bien. La mayoría acertó. Año en que la ONU genera un modelo para el cuidado de los recursos naturales, 1814, 1987, 1917 o 2008. Esta información la sacamos de la cápsula informativa, casi al principio. Es muy interesante. La respuesta correcta es 1987. Vamos con una de falso y verdadero. Al modelo de crecimiento de la ONU se le denominó desarrollo sustentable, verdadero o falso. La respuesta correcta es verdadero o falso. Siguiente pregunta. Este tipo de prácticas permite salvaguardar a muchas especies, tecnologías amigables, reducción de contaminantes, conservación de ecosistemas o ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es conservación de los ecosistemas. Última pregunta de segundo nivel. ¿La tecnología amigable permite explorar al máximo los recursos no renovables? ¿Esto es falso o es verdadero? La respuesta correcta. La respuesta correcta es falso. Al contrario, permite mejorar el manejo del ecosistema y sus recursos. ¿Ven cómo estas de falso y verdadero son las más interesantes porque nos hacen dudar? Muy bien, pues ya estamos a nada de terminar. Vámonos al último nivel, las últimas cinco preguntas. Y dice así. Falso y verdadero. ¿La ética en el cuidado de la biodiversidad se aplica al hacer un buen uso de los recursos naturales? ¿Verdadero o falso? ¿La respuesta correcta es verdadero? La respuesta correcta es verdadero. Siguiente pregunta. ¿Este tipo de práctica permite mejorar el manejo de los ecosistemas y condiciones de la vida de la población? ¿Tecnologías amigables? ¿Reducción de contaminantes? ¿Uso equitativo de recursos? ¿O restauración ecológica? La respuesta correcta es el uso equitativo de los recursos. Oigan, qué interesante pregunta. Las respuestas me dicen que había mucha variedad. Eso es muy bueno. Y no importa. Si no lo tuvieron bien, también hay conocimiento y hay aprendizaje. La respuesta correcta es el uso equitativo de los recursos. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿La restauración ecológica trabaja en la recuperación de las condiciones originales de los ecosistemas modificados? A ver, otra vez. ¿La restauración ecológica trabaja en la recuperación de los ecosistemas originales de los ecosistemas modificados? ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es verdadero o es falso? Un poco confuso, pero la respuesta es verdadero. Bueno, en realidad prácticamente todos la tuvieron bien. Muy bien. Últimas dos preguntas. País donde, debido a su cultura e historia, la pérdida de ecosistemas es representativa. China, Suiza, México o Canadá. Vamos a una pregunta determinar la respuesta correcta. ¿Cuál será la respuesta correcta? Es nuestro país, es México. Tristemente, es nuestro país. Y última pregunta. Todavía puede haber modificación aquí de la tabla. Así que mucha atención y dice así. Las tres R's son reducir, reutilizar y romper. ¿Esto es falso o es verdadero? Las tres R's. Reducir, reutilizar y romper. ¿Esto es falso o es verdadero? Puntos dobles, que puede mover la tabla, Marco. Qué bien, puntos dobles. La respuesta es falso. Es reducir, reutilizar y reciclar. Perfecto. Bueno, 70 la tuvieron bien. La mayoría muy bien. Estamos concluyendo la misión. Muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido. La verdad, a mí me encantó este tema. Me apasiona. Y recuerden, hoy, Día Internacional de la Educación Ambiental, pues qué mejor que celebrarlo aprendiendo sobre nuestro ecosistema y sobre la naturaleza. ¿Qué nos llevamos? ¿Con qué tenemos que cerrar? Pues con aprendizajes básicos. Vimos mucha información. Pero si de aquí nos vamos, con que los recursos naturales se dividen en dos. Los renovables y los no renovables. También que los servicios ambientales están agrupados en cuatro. De suministro, de regulación, culturales y de soporte. Así como que la biodiversidad es toda la variedad de formas de vida en el planeta. Y yo agregaría un último que me encantó, que son las tres R's. Esto es importante que se lo lleven. Y es reducir, reutilizar y reciclar. Así que de esta manera estamos terminando. Aquí todos somos ganadores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su aprendizaje. Sigan estudiando. Sigan aprendiendo. Recuerden que estudiar es la mejor forma de hacer nuestros sueños realidad. Todos le echaron muchas ganas. Muchas gracias. Sin embargo, hubo unos que hicieron muchos puntos. Y a mí me gustaría conocerlos. Vamos a ver esta tabla de posiciones para ver cuáles son los tres primeros lugares. En el tercer lugar está Dashiell, que tuvo 19 de 20. ¡Qué locura! Segundo lugar, Darío Enrique. Oye, Darío, todo el tiempo estuviste peleando y tuviste todas buenas. Y Alejandro Lutie es el primer lugar con 18 de 20. Oye, felicidades a todos. Darío también. Oye, Darío, 20 de 20. Pues qué acordeón o qué, Dashiell, también buenísimo. Alejandro, qué bien que contestaste tan rápido. Eso habla de que tienes una capacidad de concentración muy, muy, muy alta. Así que... Oye, Marcos. Y ya viste, solo fueron cuatro puntos de diferencia entre el primero y el segundo lugar, ¿eh? Sí, es una locura. Podría ser un segundo. Podríamos hablar de un segundo de diferencia. En realidad, los tres son ganadores. Los tres están en primer lugar y todos los de abajo también. Muchísimas gracias. Autoridades, maestros. Gracias por prestarnos a los estudiantes. Nos lo pasamos muy bien. Me da mucho gusto ver en la pantalla no solamente a estudiantes, sino, por ejemplo, a Magdalena. Oye, qué padre, Magdalena, que te des la oportunidad de aprender. No sé si seas maestra, si seas mamá, no sé, pero me dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros. Es un orgullo y la verdad es que todo nuestro reconocimiento, los maestros están haciendo un gran trabajo. Pongamos la mejor actitud. De esto vamos a salir, vamos a salir bien, vamos a salir fuertes. Pronto nos vamos a ver, eso se los aseguro. Mientras, todas las precauciones, nuestro cubrebocas, nuestro lavado de manos, nuestra sana distancia, echarle muchas ganas. Sigan aprendiendo, esa es su misión y cúmplanla, ¿sale? Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.